Los menores se adentran cada vez antes a la pornografía y al contenido para adultos. Para acabar con este problema, el gobierno va a lanzar una aplicación denominada Cartera Digital Beta, en la que se va a requerir identificarse para evitar así que los menores puedan adentrarse en este tipo de contenido para adultos. En la aplicación, el usuario va a tener que conseguir una credencial por medio, por ejemplo, de su DNI electrónico para identificarse como persona mayor de edad. Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar. Para muchos vulnera el derecho a la intimidad de las personas, ya que se le da al gobierno datos sensibles del ciudadano. Es poner puertas al campo. A ver, el que la gente quiera ver porno, da igual que tenga 14, 30 o 50 o 70 años. Si quieres, lo vas a hacer. Y hay un dicho que dice, si quieres que algo triunfe, prohíbelo. Con esto, cuanto más lo prohíban, pues más auges lo van a hacer. Y hoy con un teléfono móvil, me parece además una estupide lo del DNI, porque un chaval de 13 años te coge a su hermano, a un colega, y ya está. Y es lo que hay. Y eso ha sido, es y será. Y ya está, no va a tener ninguna consecuencia. Es más, creo que sea más coartar la libertad de la gente. Cada vez tenernos, pues eso, más constreñidos, más sabiendo el Estado, el Papa Estado, lo que haces, lo que ves, lo que comes. Me parece una auténtica estupidez. No, me parece bien, sobre todo porque ahora está, todas las páginas esas son de muy fácil acceso. Y ahora cada vez más chicos tienen acceso a internet. Y cada vez más chiquitos se les da celulares o computadoras. Entonces me parece bien poner la edad. Se puede mentir muy fácil también. No sé si es muy segura la medida, pero bueno, por lo menos es algo. Me parece una buena medida porque al final incentiva cosas malas a los niños. Pues al final es como, es mejor que vean las cosas después y que ellos mismos escojan si lo quieren mirar o no. Pero me parece que, o sea, el porno ha llegado a otro nivel, el cual los niños no deberían verlo desde una tempranada. Cualquier tipo de prohibición que estamos viviendo en esta época me parece mal, pero ya por sistema. Estoy totalmente en contra de este gobierno y de la presión que nos ejerce y la ideologización de sus métodos. Entonces no, yo me parece mal. Eso sí, me parece que el acceso de los menores al porno sí habría que controlarlo. Pero no a través de los mayores, porque al final a quien controla es a los mayores, que es lo que entiendo que pretende el gobierno. Me parece muy mal. No se debe limitar la privacidad para acceder a Internet. Cada uno es libre de acceder a lo que le parezca y a lo que le parezca. Siendo adultos, por supuesto. Sin causar ningún daño a nadie. ¿Quién es el gobierno para limitar nuestra libertad personal? A ver, yo creo que no va a servir mucho, porque por lo que estuve escuchando el otro día en las noticias, dicen que luego el tema de las páginas lo van a dar de libre elección, el tema de que la gente lo utilice o no lo utilice. Quiero decir, a las páginas les van a dar la opción de que ellos utilicen el tema de ese acceso. Entonces creo que no va a ser muy útil y que es una medida un poco que no va a llevar a ningún sitio. Que realmente ni siquiera se va a utilizar, es un poco para generar polémica. O sea, hay que poner un coto, un límite con el tema del acceso al porno por parte de los menores de edad. No sé si es la mejor medida, pero en cualquier caso me parece bien que se controle el acceso al porno por parte de los menores. Eso me parece excelente. Me parece que es una buena medida, pero hay que tener un poco de cuidado con los datos. Quien tiene acceso a esos datos y por qué de algún modo puede llegar a filtrarse y violentar un poco la privacidad de las personas. Esto le quería preguntar, si cree que limita el derecho a la intimidad de los adultos. Pero totalmente, o sea, nadie tiene por qué saber, y menos el Estado. Lo que yo veo, lo que dejo a ver y lo que a mí sexualmente algo tan privado como la sexualidad, me gusta o me deja de gustar. O sea, es que ya es meterse en uno de los ámbitos más privados de la vida de una persona, que es su sexualidad. O sea, a partir de aquí pues ya está todo dicho. Esto es más autocracia y esto es más control del Estado. O sea, empezó, no comas carne, no se come la Coca-Cola, es malo, todo. Y ahora también quiero saber lo que te gusta y lo que te deja de gustar. En fin, me parece que estamos llegando ya a unos límites. Claro, aquí luego todo el mundo callado, nadie dice nada. Pero cada vez nos están cortando más las libertades en cualquier aspecto de tu vida. Y esto me parece muy peligroso porque son pequeños pasitos, pero pequeño, pequeño, pequeño paso, cada vez se avanza mucho. Y eso no nos damos cuenta. Y yo no creo que como adulto, a ver, a mí no me importaría poner mis datos. Puede que esté limitando el derecho a la libertad de los adultos, pero creo que la prioridad debe de ser proteger al niño. No, sinceramente no, porque realmente si esos datos solamente se quedan en ese entorno, en verdad. Otra cosa es ya que por cualquier circunstancia, como ha ocurrido en otras empresas, esos datos hagan a la luz. Pero en un principio no tendría por qué invadir la intimidad de nadie. Sí, sí, yo creo que no hay que limitar a los adultos, nada. Los adultos ya lo dice el propio nombre, son adultos, ya sabrán lo que hacen. A los menores controlarlo, llegar a acuerdos, me parece bien. Pero a los adultos nada, nada más. Sí, puede ser, puede ser. Hay que ver para qué se utilizan esos datos. Creo que no, porque no lo van a poder llegar a implantar, porque al final como es un tema privado de la gente, las apps van a tener que como darse de alta en ese servicio de lo del DNI, ese virtual que están intentando hacer. Y creo que no se va a llegar a dar, no va a llegar a buen puerto. Igualmente, creo que al final sí que sería un poco privativo, porque al final es un tema que, bueno, la gente, yo no creo que vaya a estar de acuerdo con ello. Bueno, al final es como todo. Es como cuando, si vas a un bar, deberían pedirte el DNI, ¿no? ¿No le parece que lo que se va a conseguir es un mayor control del gobierno hacia todos nosotros? Sí, o sea, sí, porque al final van a saber dónde estamos y qué estamos haciendo, pero al final si lo miramos de una manera como para los niños, pues es mucho mejor. Sí, siento que el gobierno siempre va a querer saber en qué estamos metidos, pero eso ya lo tienen. A ver, por una aplicación más o menos, me parece que ellos ya saben todos dónde estamos con nuestro propio celular, así que no me parece que sea un extra tan malo. O sea, ellos ya, con tan solo tener un celular, ahora ya saben qué comprar, dónde están. Entonces, nada, me parece que hay que poner la mirada en esto de limitarle un poco a los menores y bueno, ya después me parece que ya saben qué estamos haciendo. Totalmente. Y vamos, estoy totalmente en contra. Pues la verdad que eso ni se me haya ocurrido, pero vamos, eso no creo que sea un control de este gobierno, creo que es un control a nivel mundial. Quiero decir, estamos completamente controlados. Si no es por parte de un gobierno, es por parte de Google. ¿Cree entonces que esta medida va a derivar en que el gobierno tenga un mayor control sobre nosotros? Absolutamente. Cualquier tema que no sea sanitario o fiscal, me parece que el gobierno sobre el pueblo no tiene que ejercer ningún tipo de control. Yo ya me ajusto a la ley, veo lo que quiero y hago lo que quiero. Y si transijo la ley, pues entonces me castiga. Pero previamente lo que quieren tener es las bases de datos de quién quiere qué y cómo lo quiere. ¿Qué le parece que el gobierno quiera imponer esta app para limitar el acceso a los menores al porno, pero luego hable de educación sexual? Una manera de controlar a todo el mundo, porque a través de ahí hacer el control de todas las personas, que es lo que pretenden. Pura contradicción todo lo que dicen, por favor. O sea, es una pura contradicción. O sea, yo con 18 años, hasta que tengo 18 años en teoría, no puedo ver porno. Pero yo con 13 años o con 12 no voy al registro sin contar, ni con mi padre, ni con mi madre, ni con nada. Soy mujer, soy hombre. O sea, es que es toda una contradicción. O sea, por un lado A, pero por el otro ya no A, Z. O sea, pues eso. Me parece fatal, porque son contradictorios. Estoy totalmente en contra del sistema educativo que tenemos ahora mismo. Para empezar, la filosofía la han dejado optativa, por ejemplo, en el que ahora lo pareció al bachiller. Y lo que quiere encargarse es el espíritu crítico. Quieren que la gente no tenga opinión, esté totalmente ideologizada por sus colectivos que ellos manejan e incentivan y pagan. Y los demás, pues observamos lo que está pasando. ¿Cuál sería para usted otra manera para regular el acceso de los menores al porno sin pedir la identificación de los adultos? ¿O no crees que es necesario regularlo? A ver, regular, sí. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Pues no, es que no lo sé. A ver, los niños tienen el móvil antes. Y si tú a un niño le das el móvil antes, tiene una ventana abierta al mundo. Para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo. O sea, y controlar un móvil no es algo tan fácil. Es algo muy complicado. Y más, cuando oye a lo mejor a mí un niño de 10 años, me da 20.000 vueltas en utilizar un móvil. A mí. A ver, yo creo que tendría que haber un tema de unas exigencias, pero no tan orientadas al usuario, sino igual más orientadas al tema de las páginas. Porque sí que es verdad que al final, ahora mismo, ¿cuál es el sistema de seguridad que tienen? Que te dicen, ¿eres mayor o menor de X edad? Y pones sí o no. Entonces, pues entiendo que tendría que haber una restricción más alta por esa parte, no por la parte del usuario. Que al final, pues él va a decidir si quiere o no quiere. Quiero decir, si no quieres utilizarlo por decisión propia, no lo utilizas. Y si quieres utilizarlo, yo creo que por mucho menores o tal, no hay suficiente filtro como para que se sepa. No, a ver, yo creo que hay que pedirla, pero no solo poner el dato, sino quizá hasta, no sé, una foto del documento o algo. O sea, que sea un poco más real. Pero bueno, ahí va a depender de cada uno si quiere o no poner su identidad. Pero sí me parece importante que los menores tengan el acceso menos fácil. ¿Cree que entonces va más en la educación de cada uno? En la educación, no del colegio, de la casa. O sea, al colegio se va a educar desde tu casa. En el colegio te enseñan, no te educan, te educan en tu casa. Te educan en tu casa. Y como eso hoy en día, la educación de la casa se ha dado al 100% al colegio, pues es lo que hay. Y claro, si papá y mamá trabajan hasta las 8 de la tarde, llegan a su casa hasta aquí, pues lo que menos le apetece es que a su niño le dé el coñazo. A la poesía, toma el móvil y déjame en paz. Y ve lo que te dé la real gana porque ni te lo voy a controlar. Los padres, los padres. El gobierno no es nadie para hacer eso. Los padres son los que tienen que coger y limitar el uso de las tabletas y los teléfonos para hacerlo. Si lo quieren, porque hay menores de 10 años, que por qué no van a acceder a porno. Yo siempre digo una cosa. Aquí en España, igual que en casi todas las sociedades occidentales, está muy bien que a una persona la despanzurren en una película, sacan las tripas, no sé cuánto, y eso está bien. Y sin embargo, que un niño acceda a una película porno, está mal. Yo creo que las redes sociales no tienen nada que ver, yo creo que todo viene desde casa. Bueno, como tú bien dices, es un tema de educación. Es decir, yo daría varios pasos atrás. Daría varios pasos atrás porque estamos viviendo el absurdo a lo máximo. Yo ya no entiendo ni las calificaciones que hay sexuales ni de género. Yo sé que biológicamente somos hombres y mujeres y ya cada uno elige. Pero no me pueden imponer que yo distinga entre lo que tú o yo queremos ser o en la cama queremos ser. No. ¿Cree que a lo mejor una solución sería retrasar la edad a la que le das por primera vez el móvil a un niño? Totalmente, totalmente. O sea, yo ya voy a cumplir 53 años y yo, o sea, y no pasaba nada. Si tu mamá y tu padre te localizan, te localizan. Y si quieren saber lo que estás haciendo, lo que lees y lo que te gusta, lo saben perfectamente. O sea, dar un móvil a un niño de 7, 8 años es un tremendísimo error. Y esto lo vamos a pagar, ahora no, las cosas se ven a los años, pero lo vamos a pagar. Y eso, vamos, no tengo ningún tipo de duda. Sobre todo a raíz de la pandemia me parece que se les empezó a dar el celular, la computadora y el acceso al internet mucho más rápido. Está bien, entiendo que en la pandemia fueron muchos meses de encierro y que era una forma rápida de entretenimiento. Pero creo que viene más de ese lado de tratar de, por lo menos hasta los 15, 16, que sos por lo menos un poco más consciente de no agarrar el internet. Y ahora ya desde los 8, 9 tienen acceso muy fácil a cualquier cosa. Ya, pero es que eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque yo soy madre y al final hay muchos padres que entran en la rueda. Desde que los niños son muy pequeños y luego tus hijos quedan excluidos de... Entonces al final tienes que entrar en la rueda por presión social. O sea, el retrasarlo, a mí si fuera por ley, bueno, es que vamos, yo estaría encantada que hasta los 16 años no pudiesen. Pero el tema es que socialmente todo el mundo empieza a dar los móviles a los hijos muy pronto. Y eso creo que es muy difícil de regular. ¿Cree que es una de las cosas que perjudica el tener la libertad para meterse donde quieran, a las páginas web que quieran? Claro, por supuesto. Claro, claro. Los niños desde muy temprana edad, los niños, hay... Mira, lo sé por mi hija, desde quinto de primaria y algunas desde finales de cuarto de primaria ya tenían móviles, o sea, smartphones, móviles con acceso a internet. Eso es una barbaridad.